delante del Rey Jehová, trae el mar y su plenitud del mundo, y los que en él habitan, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo, delante de Jehová, porque vino a juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud, aleluya, bendito al Señor, cuando vinieron con gozo este día para entregar al Señor, cuando vinieron con ganas de alabar al Rey, cuando vinieron con ganas de servir al Señor este día, amén, gloria a Dios, aleluya, bendito es el nombre del Señor, aleluya, aleluya, vamos a cantar con alegría, a ese Señor, que vino a entregar su vida por nosotros, aleluya, Jesucristo es varón de guerra, desalvando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno, de Dios, Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo, en su nombre, huye el enemigo, Ha ganado una gran victoria Y te dice a ti y a mí No te vas A su nombre Me sentí con los manos de vieja Me sentí con los enemigos Me sentí con los manos del infierno Eres el Señor y Rey Y me trajo con los cautivos Me sentí con los enemigos Ha ganado una gran victoria Y te dice a ti y a mí No te vas Yo estoy contigo No te vas Yo estoy contigo No te vas Yo estoy contigo Pues soy varón de guerra No te vas Yo estoy contigo No te vas Yo estoy contigo No te vas Yo estoy contigo Pues soy varón de guerra ¡Oh, Señor! Es un Cristo, es un hombre Es un Cristo, es un varón de guerra El salvador es un enemigo Es el santo, los golpes del infierno Él es, Señor, mi rey Y me llamo con un antiguo Él es, Señor, mi enemigo Ha ganado la victoria Y te grites a mí, y a mí Yo no te vas Yo estoy contigo, no te vas Yo estoy contigo, no te vas Yo estoy contigo, es un varón de guerra Yo no te vas Yo estoy contigo, no te vas Yo estoy contigo, no te vas Yo estoy contigo, es un varón de guerra Yo estoy contigo, no te vas Yo estoy contigo, no te vas Yo 71% y yo no te vas El arrollado de guerra El arrollado de guerra Y que me dios God cognitivo de guerra Y que te vas O te vas Todos solos ¿Listo? Los cebos llanos Que debes El arrollado de guerra Una vez Vayne gans Y un helos La bebida virtios El Señor, el poderoso está con nosotros Y si es con nosotros, bien contra nosotros Y el libre, Cristo vive El poderoso está de lado de nosotros Al enemigo, el río de arriba Con la balsa, con bateros y con tracos Las murallas caen y ganan El poderoso está de lado de nosotros Al enemigo, el río de arriba Con la balsa, con bateros y con tracos Las murallas caen y ganan El poderoso está de lado de nosotros Al enemigo, el señor del IVA, con la balsa, compañeros, como taza, las murallas, cabezas, el poderoso está de lado de nosotros. Al enemigo, el señor del IVA, con la balsa, compañeros, como taza, las murallas, cabezas, ahora gritarán, ahora gritarán. Y los muros del señor del IVA, ahora danse, ahora danse, y la victoria nos darán, ahora gritarán, ahora gritarán. Y los muros del señor del IVA, ahora danse, ahora danse, y la victoria nos darán. El señor del IVA, ahora danse, y la victoria nos darán, ahora danse, y la victoria nos darán. Al enemigo, el señor del IVA, con la balsa, compañeros, como taza, las murallas, cabezas, el poderoso está de lado de nosotros. Al enemigo, el señor del IVA, con la balsa, compañeros, como taza, las murallas, cabezas, ahora gritarán, ahora gritarán. Y los muros del señor del IVA, ahora danse, ahora danse, y la victoria nos darán, ahora gritarán. Ahora gritarán, y los muros del señor del IVA, ahora danse, ahora danse, y la victoria nos darán. Al enemigo, el señor del IVA, ahora danse, y la victoria nos darán, y la victoria nos darán, y la victoria nos darán, y la victoria nos darán. Al enemigo, el señor del IVA, ahora danse, y la victoria nos darán, y la victoria nos darán, y la victoria nos darán. Al enemigo, el señor del IVA, ahora danse, y la victoria nos darán, y la victoria nos darán, y la victoria nos darán, y la victoria nos darán. Al enemigo, el señor del IVA, ahora danse, y la victoria nos darán, 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 y la victoria nos darán. Al enemigo, el señor del IVA, ahora danse, y la victoria nos darán, y la victoria nos darán, y la victoria nos darán, y la victoria nos darán. Al enemigo, el señor del IVA, ahora danse, y la victoria nos darán, 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 y la victoria nos darán. Al enemigo, el señor del IVA, ahora danse, y la victoria nos darán, y la victoria nos darán, y la victoria nos darán, y la victoria nos darán. Al enemigo, el señor del IVA, ahora danse, y la victoria nos darán, 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 y la victoria nos darán. Al enemigo, el señor del IVA, ahora danse, y la victoria nos darán, 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 y la victoria nos darán Jehová, 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 vencérselo Jehová, 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 vencérselo Aleluya, Aleluya, en el nombre de Jesús Somos más que vencedores El Señor nos ha dado algo especial, hermano, en nuestras manos El poder, Aleluya Dijo el Señor Jesucristo Y cosas mayores que estas harán ustedes Si le creemos al Señor, hermano, si le creemos a Él Grandes cosas van a suceder, Aleluya Invoquemos al Espíritu Santo Démosle la bienvenida al Espíritu Santo en este día, Aleluya Démosle la bienvenida al Espíritu Santo en este día, Aleluya Démosle la bienvenida al Espíritu de Dios, Aleluya Démosle la bienvenida al Espíritu Santo en este lugar, merece toda honra y toda gloria Ven, Espíritu Santo en este día, Aleluya Démosle la bienvenida al Espíritu Santo en este día, Aleluya Démosle la bienvenida al Espíritu Santo en este día, Aleluya Démosle la bienvenida al Espíritu Santo en este día, Aleluya Démosle la bienvenida al Espíritu Santo en este día, Aleluya Déмame, Stείred Dios Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa visión. Purifícame y lávame, renuévame, restábrame, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restábrame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa, Señor. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa visión. Purifícame y lávame, renuévame, restábrame, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restábrame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restábrame, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restábrame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Hoy necesito adorarte. Te quiero conocer. Me vengo a mostrar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. Hoy necesito llenarme. 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 Me vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a mostrar Hoy necesito llenarme Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Hoy necesito adorarte Me vengo a mostrar Hoy necesito adorarte Hoy necesito adorarte Hoy necesito adorarte Que en tu presencia Tiene todo este lugar En tu presencia Tiene todo despertar Quédate Lléname, lléname, que tu presencia viene todo este lugar, que tu presencia viene todo este altar, lléname. Lléname en ti, lléname luz de mi vida, lléname en el agua viva. Lléname, 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 que tu presencia viene todo este lugar, que tu presencia viene todo este altar, que tu presencia viene todo este lugar, que tu presencia viene todo este altar, que tu presencia viene todo este lugar, que tu presencia viene todo este lugar, que tu presencia viene todo este lugar, que tu presencia viene todo este altar, que tu presencia viene todo este altar, lléname, que tu presencia viene todo este altar, que tu presencia viene todo este altar, lléname, que genocide viene todo este altar, Algo está cayendo en mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo en mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Su gloria es a ti Esta calle, oh Su gloria es sobre ti Si, anda, no he lidas, ne basta, paño Probably no Su gloria es a ti Oh, Su gloria es a ti ¿Cuándo estás cayendo aquí? ¿Están fuertes hoy en mí? ¿Cuándo estás cayendo aquí? Están fuertes oremis Vizmamos levaré Y su gloria tovaré Y él está cayendo Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al cariño Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Su gloria está aquí 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 Su gloria Su gloria está aquí 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 Quedillo Quedillo está aquí Quedillo está aquí Y la matriz Quedillo Quedillo está aquí Su gloria ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Está cayendo la gloria de Dios! ¡Cierra sus ojos y reciba lo que a Dios le quiera en esta noche! ¡Reciba! ¡Reciba! ¡Gloria a Dios! ¡Se mueve la presencia de Dios! ¡Se mueve, se mueve, se mueve! ¡Viene más! ¡Viene más, viene más! ¡Gloria a Dios! Yo siento que Dios va a ser algo maravilloso en esta noche. ¡ ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Sombre! ¡Sombre! ¡Somos un pueblo de Dios! ¡Muyendo un poquito de luz! ¡Somos un pueblo de Dios! ¡Muyendo un poquito de luz! ¡Somos un pueblo de Dios! ¡Somos un pueblo de Dios! ¡Somos un pueblo de Dios! Con el corazón Nos hemos reunido Para honrar el teodio Queremos exaltarte Con el corazón Que bendice Que bendice Que bendice Que bendice Con el corazón Que bendice Que bendice Que bendice Que bendice Que bendice Con el corazón Nos hemos reunido Para honrar el teodio Queremos exaltarte Con el corazón Nos hemos reunido Para honrar el teodio Queremos exaltarte Que bendice 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!